Por los caminos y andares hacia la cumbre, viene a paso lento pero seguro. Trazando caminos con esfuerzo y dedicación, dejando escuela con un solo ideal, ¡Llegar a tu gusto! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Sigue ayer! Un sueño sin límite. ¡Aquí iniciamos! ¡Aquí arrancamos! ¡Sonido mancata! ¡Ahora! ¡Súbelo bonito! ¡El hermoso Javis! ¡El hermoso Javis! ¡Y sus hermosos inactivos! ¡Iniciendo ya! ¡Tres, dos, uno, sale! ¡Bienvenidos! ¡Ahora! ¡Chulo Javiercito! ¡Hermosísimo Javiercito! ¡Manhattan! ¡Sale, sale, sale! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ahora! ¡San Cristóbal Tepatlasco, Puebla! ¡Mil novecientos noventa y siete! ¡Es donde surge con mucho esfuerzo! ¡Dedicación! ¡Pasión! ¡El internacional de los sonidos en Puebla! ¡Súbelo bonito! ¡Sonido Manhattan! ¡Ahora! ¡Mil novecientos noventa y siete! ¡Mil novecientos noventa y siete! ¡Mil novecientos noventa y siete! ¡Vamos a bailear! ¡Vamos a bailear! ¡El sabor! ¡Sí, no, yo! ¡Es nuestro! ¡Súbelo camioncito! ¡Nosotros no somos un sonido del momento! ¡Mmm! ¡Nosotros ya nos consolidamos! ¡26 años! ¡En el ambiente sonido! ¡Mil novecientos noventa! ¡Ahora! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Puro cantado! ¡Viene a motivar! ¡Una mano arriba! ¡Vamos a pizarra! ¡Sale! 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 ¡Viene ahora! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sale! 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 ¡Es momento de verlo llegar! ¡Aquí iniciamos! ¡Y dores! ¡Súbale! ¡Es todo para él! ¡Manhata! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Cero yo! ¡La música especial! ¡La que no pase de moda! ¡La chica cumbia en vela! ¡Los inactivos están! ¡Michela Chemita! ¡Una noche inolvidable! ¡Los chocotraviesos! ¡Es manhata! ¡Están listos! ¡Están! ¡Los huesos! ¡Me compara Robert! ¡Su despampanante Miriam! ¡De Javier Barbosa! ¡Las torres gemelas! ¡Manhata! ¡Las galitas! ¡Ahora! ¡Sonido Manhattan! ¡Amigos míos! ¡Bienvenidos iniciamos! ¡En el barrio más poderoso en todo Puebla! ¡Sanatasar Campeche! ¡Vamos inicio! ¡Y que todo mundo se divierta! ¡Bienvenidos! ¡Munjatan! ¡Iniciamos para ustedes sí señor! ¡Música! ¡Ritmo y alegría! ¡El día de hoy! ¡Munjatan! ¡Munjatan! ¡Sonido Manhattan! ¡A huevo! ¡Ay caramba! ¡Iniciamos! ¡Bienvenidos! ¡Amigos míos! ¡Un placer esta noche! ¡Un curso! ¡Celebran 50 años! ¡De la banda más antañera! ¡En todo Puebla! ¡La banda de los Panteras del barrio! ¡Bienvenidos! ¡Munjatan! ¡Javiocino Barbosa! ¡Que nos acompañe la hermosa Chacala! ¡La tía Chacala ya está presente! ¡Bienvenida! ¡Estamos iniciando para los seres bienvenidos! ¡Esta noche especial! ¡Munjatan! ¡La música! ¡Amigos míos! ¡Queremos iniciar para toda la banda! ¡Queremos arrancar con los saludos! ¡Para los primos de la 24! ¡Las subchaparritas del sabor! ¡El Mosa Bona Yellia! ¡Ani Clarita Añi! ¡El famoso Charales! ¡El gato Miss Gonzalo! ¡El botillo Luso Junior! ¡El Chiqui Següero! ¡Su amor Dani! ¡Y toda la banda que está presente! ¡Amigos míos! ¡Arancamos con saludos especiales! ¡Que voy yo en mi corazón! ¡Cuando sin! ¡Fuelas a San Jerónimo Caleras! ¡Azuna de Ciampa! ¡Y la Chacala del Sabor! ¡De Puerto Sino! ¡Que nos acompaña así señor! ¡De tu gente cariño! ¡Venamos amigos míos! ¡Que vamos a iniciar! ¡Fable panameño! ¡Venamos y caballeros! ¡Iniciamos y arrancamos de una manera diferente! ¡Porque el barrio de Zapatasar! ¡Se merece el respeto! ¡Y empezamos con las cumbias! ¡Las cumbias del barrio! ¡Iniciamos y todo el mundo! ¡Agarra pareja! ¡Y que se vea el sabor bonito! ¡Todo el barrio de Zapatasar, Campeche! ¡50 aniversario! ¡Los panteras del barrio! ¡Aquí iniciamos sí señor! ¡Súbele papá! ¡Bonito! ¡Vamos rico! ¡Sabor! ¡Vamos iniciar! ¡Eh! 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 ¡Iniciamos rico! ¡La cumbia campeona! ¡A mi carnalito! ¡Tiñe y Jorge! ¡El siloco mi ameno! ¡Se me va a caber ahora! ¡Vamos rico! ¡El bebido que fío! ¡Sí! ¡San! 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 ¡Bebidyu! ¡Y su morales! ¡Ya nos acompaña! ¡Me acompaña a todos! ¡Todo lo prohibido! ¡Los chicos ready! ¡Lomas el Miguelito! ¡Los materas del barrio! ¡Y que todo el mundo agarre pareja! ¡Así iniciamos! ¡En el poderoso barrio! ¡San Matanzar, Campeche! ¡Las banderas del barrio! ¡Sinador! ¡Ahora! ¡Gol! ¡Sabor! ¡La chica cumbia meta! ¡Sinador! ¡San! 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 ¡Una cabecera! ¡Una cabecera! ¡Ahora! ¡Venga para la pichada chanita! ¡Sabor! ¡Andale chanita! ¡Vitlas gana grifas! ¡Andale para los niños! ¡Vaquen en la zona sur! ¡Chocos traviosos! ¡Siempre bajan dedos! ¡Siempre bajan dedos! ¡Sí señor! ¡Ahora! ¡Y la banda de lejos! ¡Ya nos acompaña! ¡La banda de lejos! ¡El mamán famoso! ¡Eñique Nalo! ¡Sí señor! ¡Que no somos aquí! ¡Que somos allá! ¡Del distinto federal! ¡Lucas Minerales! ¡El vino presente! ¡El poco sonado! ¡Sí señor! ¡Sabor! ¡Gumbia! ¡Gumbia silbadora! ¡Ahora! ¡Cesas de Znaco! ¡Enagos del Valle! ¡Con chicos locos! ¡Chicos locos de armoneras! ¡Ahora! ¡Sabor! ¡Ven a competición! ¡Con agucho pancito! ¡Aquí nos de la noche! ¡Ya nos acompaña! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Sí! ¡Sax! ¡Sax! ¡Sabor! ¡Ahora! ¡Venga la cumpe campeona! ¡Feliz! ¡Ven los chapulí! ¡Ven los chapulí! ¡Ven los selavios! ¡El mansacuario! ¡Los chamacos de la mente! ¡Siempre los pantalones del barco! ¡Ven a mi hermano Sanaceli! ¡La secretaria! ¡Más cotizada! ¡En todo Puebla! ¡En el Estado de México! ¡Sabor! ¡Quién ha ido! ¡El famoso coyote! ¡Sabor! ¡O pate los del barco! ¡Ahora! La Cumbia Campeón 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 Para su chaparría del sabor En los coquetos del barrio El barro fino Santo Domingo Mario Sopardana A Torito Sancocho Bruno Recona Guayirán César Y de Patona de Lir Hermano Cardeón Filmaciones Filmaciones En Gallo TV Y mi niña la flaca Digo para el peda El famoso dedos El dedo del sabor Sibetor Sabor Sabor Andelevineros Go La Torre Semelas Uno de los gallinas La Bella Ahora Anaceli Madrid Otra mi comare Sabor Andele Parabellillo Todos somos sabrosos Ahí está el famoso Marianito Junior Otra Marianito Andan chupando Sabor El famoso Acá Para mi comare Juicho Domínguez Si es el Juicho Domínguez Otra Pichero Domínguez Ya se acabó el pomo Comare Mi comare Robert El Hueso Suá El Hueso Suá Su desvapada de vinia Corre Semenas Y nada más Sabor Andelevineros Su pequeño Yense Sime contigo Saborso 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 El famoso Galleta Más de la Sacabeche Galiza Manjatera De corazón Sabor La chica Cumbiamera Solecito Caleñita Chino Chico Famoso Manitas Gallinas Somos la nena Ven Gallinitas Y los Pateras del Barrio El famoso Coca Junior El verdadero Número Número de Lomas San Miguel De corazón De carne Una playera La última palito Sabor Y la con esa Y la con esa La cumbia campeona Sabor El famoso Pera Un pelo puro Pelo puro Y los Pateras del Barrio Sabor Bonito Sabor Una playera Tortuga Vengan a chicas Voy a venado Yo con los abrazos Bienvenidos al barrio San Matanzá Campeche Sí, señor Vamos a bailar San 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 La cumbia La cumbia La cumbia campeona Pernicia En ese momento La verdad que está presente La banda Y ya nos acompaña Sí, señor En ese momento Estamos iniciando ya Bueno, pues amigos La neta, la neta Un poquito de nervios Porque Siempre estamos acostumbrados A trabajar en el estilo Diferente de Javiercito Pero hoy vamos a cumplir Capalmente La palabra que dio Javiercito Javiercito Tienes que tocar Las cumbias del barrio Para el barrio Esta noche Bienvenidos Iniciamos Bueno, pues amigos míos Bienvenidos Para el famoso Sogro y Yeso Que esas brosas De Samba Ya nos acompañan Duques de Minerales El famoso Milton Salvo Bacos Ostigosos Ya presente El famoso George El famoso Guate Para el Choco Travieso San Alu Y el Triste Juan bonito La doble S Buenas A seguir De Bocaleras A Chino de Samba Chaparillo De Samba Nos acompaña Con bastante cariño Sí, señor Chica cumbiambera Vamos en la transmisión Al vivo Con la chica cumbiambera Que nos acompaña Para la mía Aguilar Salida Astro Hoy El índice de Inglación Uribe Aguilar Viga Con la gente de Sonaca La mía presente Con la mía Sí, señor En mi voz Un miñeca Sale Vivian Soledas de Paz La banda Bien Fresa La banda Del Mercado Domingo Arenas La banda Del Mercado Morenos Producciones El Grillo Que nos acompaña Hoy nos acompañan Especialmente A mi compad Lo pavosísimo Y Mollita Ya se ven Mi compad El famoso Mollita Bueno Hoy nos acompañan Especial A mi compad El famoso Topo de la Impulsora Mi compad El famoso Moringé Que ya está Haciendo la tarea Ya está Preparando la música El estudio Y el sabor Le hace Guadama Sí, señor Amigos míos Llegó el Picasso Somor Mario Zapata Sarca Peche La pequeña Dayana El sapa Del sapa Pateras El barrio Vivian El sapa La famosa Pica Del sapa Está presente Vuelvo amigos Iniciamos con la música Y vamos a atacar Con el primer tema peruano Por parte de Javiercito Barbosa Para empezar A mi la rueda rico A mi la rueda Sabroso Y entre tus brazos Estoy llorando Y eso vamos a dedicarla Aquellos amores imposibles Y eso vamos a dedicarla Aquellos amores que algún día se dijeron Mi amor Eres mi vida Eres mi todo Eres mi pasión Eres mi sentir Y ahora Y entre tus brazos Estoy llorando No la solita Llorando se fue Iniciamos con la música peruana Todo mundo Agarrado pareja Algún día llorarás Algún día Algún día llorarás Sabor Y esa voz de cárcel A mi tía la chacala Que como le gusta esta rola Para mi niño Juegancito bebé En ese programa Se llama Llorarás Se llama Llorarás Según aniversario Los pateras del barrio Publicidades de un cangrejo El famoso Payer Algún día llorarás Como hoy lloro Algún día mi amor Algún día regresarás Llorando Arrepentida Arrepentida Para mi compadre Para la Celi Madrid Salud compadre Para la chica de negro Ya no se acompaña Para el chapi y el dígner El peda Para Marianito Con la banda Pero si un día piensas Regresar Algún día llorarás Muy tarde será día Anel Uva Con los chocos a brazos Viene Campeoncito Sabor Llorando La Rueda del Sabor La Rueda del Sabor Borgo 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 Que bonito Llorando Llorando se fue Para que será día Pañeca Chilo Popurrí Los pañecos se vano En pareja su amor 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 Delímica en el cuero Los chamacos de la Sina Beto López y el Sol Sepe Mancatero Sepe de corazón Entonces llorarás Yo contraria Cierro contigo Amiga Amiga date cuentas Si un amor se va Otro más viene No te preocupes chica Con el becas el famoso Su famoso mal amigo Siempre hermoso Jadis La ubicación Aquí vamos Borgo Amiga no sufra El famoso galleta La van a desaparanzar Campeche Caricera Mancatero Siempre de corazón Síguele Así como sufre Es un día Tiempo Así se llama Para chuponcitos Aquellos de la noche Solecitos Cariños de sin consigo La chica con mi amena Para ser y niña elegir los pollos Sabor dulce No la pollo vainilla No la pollo vainilla Vamos a celebrar Pídele a ese Sabor Que sea feliz Escúchala Si un amor se va No lo busques más Porque si un amor se va Llegan y es más Que sea feliz Hay el amor Amiga ¡Date cuenta, amiga! Yo con traviesos Dino el peri y el champi Como el ar y el subi Llegan y el subi Llegan y el subi La pequeña boli La pequeña flaca El nacido colombiano se la veintidós Vaquito, veintos y apete Proxima día Oye, la dos locos del barrio Velo Junior De la veinticinco Sabe contigo ¿Cómo dice? Que sea un feliz Sabor Escúchala Qué bonito Para mi chela chelita Toda la trascada grifa Bota la chela chelita Ya no me quiere la chelita ¿Por qué chelita? Amor La no blase Que todo fue en la Verano, tú te cambiaste toda mi vida ¿Cuánto familia venía el famoso tomate? Pongo Xochis siempre en el poderoso barrio El orgullo De mi barrio Samana, salga a veces Siempre en el color de mi samurái Hasta ancianos Con su linda de guerra Qué bonito ¿Cómo dice? No vienes porque no vuelves Te voy a extrañar Aquí la playa Aquí la arena Yo te esperaré Yo te voy a esperar mi amor Aquí uno de Samba Chapeño del sabor Con y coquetos coquetas Santo Domingo Aquí la arena Aquí la arena El famoso gato de los hostigosos Zapatasaca Peche Ahora El Gato de los hostigosos Bumpia Qué bonito Suo y el sope mojocas Morales que sabrosos De Samba Amor Raúl, suido magia mi compadre, ya no se acompaña, el suido magia, la banda de este año, el famoso cagua, mi vida, mi mundo eres tú, oye mi vida, el famoso gallos y gozos, de zapatas de campeche, San Rován, el no se me pose, Palameña Cristal, Tori Vega, ya no se acompaña, las internacionales, Torre Semelas, Siene Contigo, en Modina SS, San Gerardo y Mocaleras, Moreno Poleta, Huesos Juan, y Futuales El Hoy, Somos Lucero, Menche Comenazo, buenas las ganas, como dice, mi compadre, el suido hermanoso, hay un famoso hermanoso, otro hermanoso que me levanta la mano, el hueso es Juan, hermoso Naomi, Palol y Slug, el pequeño mini Huesitos, solo para el hueso es Juan, mi compadre, el hueso, mi compadre, Rola, ella le eche la chelita, la trompuda quiere beso, mi compadre, el topo, de la impulsora, ¡Hala! ¡Puedo olvidar! ¡Lava de los Banderas! ¡El famoso Maritas! ¡El gallina gallita juniors y señor! ¡El la chica! ¡El malón saluda! ¡Luego la chica cubriamera! ¡Siene Contigo! ¡Sinco! ¡Para Mirillo! ¡Para Mirillo! ¡Es Amorales! ¡Nos vamos de 13 de enero! ¡En la Feria de Zapatasal Capeche! ¡Todo confirmado, eh! ¡Vamos a bailar! ¡Santa! ¡Podría olvidar! ¡Cuál es la música! ¡Dejen de bailar! ¡Cuáles sonidas! ¡Se van a reportar! ¡Ose Gozos! ¡Cuñaco Naro! ¡Mundo de los 25! ¡Exista Medina! ¡Quilo de los 25! ¡Luego de los Banderas! ¡Ponso! 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 ¡Iniste! ¡Oh! ¡Jamal! ¡Podría olvidar! ¡Ponso! 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 La producción de La Parca, Roma de San Miguelito, Juan Emilio Artuño Payas Tortuga, El Luba, toda la banda, Anaceli Madrid, y mi compadre La Chacala, Juan Ana Chacala, La Día Chacala, Inge, Inge Nando, que ahora se acompaña, Diego Liza, Oye Inge Besito, que va por la playera, siempre por la muerte. Mancatero, el famoso Conco Junior de las Lomas, de San Miguel presente, en ese programa, sí señor. ¡Azúcar, papá! ¡Azúcar! Bueno, pues amigos míos, vamos a buen paso, vamos a buen ritmo en ese programa. Haciendo la música, herimos el sabón para ustedes, Zambatanzaga Peche, segundo aniversario, Los Panteras del Barrio. Vamos a pasar la lista, el famoso Loco, el Lucho, el famoso Gitano, el famoso Gerrucho, Palachín del Tribi, el Tumán Coyote del Chileco, Bebellinzo Morales, como Amanda Parca, Joramete Cés y Cobi, La Chorritas Nueva Tortuga, Valle Luba, Vicky Rafa Cagua, y John Pirás. Agradecemos especialmente al señor Juan Manuel Colín, y al señor Salvador Pérez, gracias en ese programa, súper especial. Amigos míos, continuamos, en esta noche especial, noche de música, noche de sabor. Queremos invitarlos mañana, estaremos allá por el rumbo de San Salvador del Verde. Todo gratis. Páñate. Celebración de fiestas patrias. Palamitos de la zona sur, el Duque de Minerales, que nos acompaña. Bueno, vamos amigos, estamos contentos, estamos felices, queremos hablar a mi compadre, a mi compadre Jorge, el señor Antillana, que nos acompaña con bastante cariño, a la gente del suelo mágica, la gente de antaño con cariño también, a mi compadre el topo de la impulsora, que ya anda, ya anda como madrina, anda cubita por allá, cubita por acá, para mi compadre la chacala, que está presente, a mí sí chacala, eh. Bueno, pues nos acompaña mucha banda, mucha banda sabrosa, mucha banda del samurái, y nos da gusto que ellos sean presentes, y lo hemos dicho, duro y querido, uno muere cuando lo olvida, mientras estemos recordando a esa persona, nunca morirá, y como dice la canción, solamente la naturaleza lo cambió de lugar. Bueno, vamos amigos, continuamos con la buena música, porque hoy se trata de trabajar la música selecta para la banda que nos acompaña, y empezamos con las cumbias ecuatorianas, una cumbia sabrosa, la versión de Cabeacito, Cabeacito Barbosa. ¡Cumbia ecuatoriana! ¡Cumbia ecuatoriana! ¡Vamos, enemigos! ¡Comienza la banda! ¡Yep, yep, 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 yep ¡Los huichones! 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 ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Venga los huichones! ¡Ecuatorianos! ¡El famoso galleta! ¡Blanza, patasaca, pete! ¡Carice, mancatero! ¡Siempre de corazón! ¡Sígelo! ¡Fananchole! ¡Y su morguille! ¡La gente del sueño! ¡Siempre mancateros! ¡Ahora! ¡Sabor! ¡Sígelo! ¡Sas, sas! ¡Sale! ¡Vamos, rico! ¡Vamos, rico! ¡Sabor! ¡Ahora! ¡Van la doble hace! ¡Van la torre semenas! ¡Sígelo! ¡Hermanotas! ¡En la zona sur! ¡La banda burka! ¡Horraka y el pocho! ¡Ahora! ¡Llegó la dama de narro! ¡Aca! ¡Sas, sas! ¡Sale! ¡Va la familia Madrid! ¡Esto para ti y el Congo! ¡La pequeña Camila! ¡Lapia Sosabalo! ¡La dama de narro! ¡Protocciones! ¡AM! ¡La familia Madrid! ¡Bacata Samurai! ¡Sígelo! ¡Sas, sas, sas! ¡Bonito! ¡Cuándo se acompaña! ¡El Inge Poyito! ¡Mancatero! ¡Ponelos! ¡Aquí va! ¡Majatán! ¡Sígelo! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Sueve, amigo! ¡Sueve, amigo! ¡Ahora! ¡Majatán! Porque no muere, no muere quien se va, muere quien se olvida, siempre Miguel Martínez, sonido samurai, sigue yo, ahora, suena Miguel, venga chelita, botan la chela chelita, sabor, para mi chico con mi amara, oye que suena, que rico que suena, oye que vecino, en zapata se acaben, se aprobamos, los negociosos, el famoso hombre, la pequeña cristal, Bolivia catalud, y tichaco, los traviesos del libre, pongo perichapi, sabor, sal, 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 para la chela chelita, para mi mela pico, mi hermosa yeses, yo con traviesos, escándose guamanta, y no sin cerebro, la venida muy perdida, huella Miranda, producciones Edwin, pequeñas forever, ahora, con sabor, venga los huichones, ecuatorianos, Paco315, la mano burra, chelita, donde curra que venía, Gomiapini y Freddy, el famoso Johnny Papi, siempre contigo, sabor, venga los huichones, a hoy, que bonito, que bonito, yep, 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 y este es tu barrio, Miguelón, el barrio que no te olvida, el barrio, más poderoso en Puebla, 50 aniversario, los parteros del barrio, si, yo, Chau, 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 Chau. ¡Sabor! ¡Golos inactivos! ¡Ellique Mouse! ¡Para la mano burra! ¡Pago 315! ¡Los necas siempre contigo! ¡Los necas siempre contigo! ¡Venga bien signos! ¡Vamos, vamos por ahí! ¡Sabor! ¡Siempre contigo! ¡Moque de la Coyotera salimos! ¡Al barregamos! ¡Con camisito Barbosa! ¡Ya nos reportamos! ¡Su aniquito cabina! ¡Los clavijas con Liquito! ¡Sabor! ¡Niquel Undiflix! ¡Toda la vida! ¡Cuáles de los dos de gozos! ¡Zapatasacapeche! ¡El famoso mate! ¡Cuáles su amor! ¡La pequeña Cristal! ¡Ventorivega! ¡Ahí nomás! ¡Fuera el alfa y toda la banda! ¡Los Panteras del barrio famoso alfa! ¡Ahí se acompaña mi compadre! ¡En este programa súper especial la banda! Y ya se presenta! ¡Está bailando con el clavijito Barbosa! ¡Viven chancenitos más allá de las clavijas! ¡Porque parece que nos estábamos viendo a la clavijita de ese lado! ¡Gracias! ¡Vamos a ver una cumbia sabrosa! ¡Una cumbia de Cartagena de Indies Colombia! ¡Y esto es dedicado para una señora! ¡Que dijeron que no dio permiso! ¡Vamos de casa especial para ella! ¡Se llama... ¡La cumbia de Fabiola! Y que todo el mundo haga pareja, señores Una cumbia para bailar sabroso Y empezar a abrir la rueda La cumbia Cumbia de Fabiola Y esa va de casa la cocaíña, mi compadre El famoso topo de la impulsora El chico perigüe que sea presente, mi compadre Vamos a echarle esa voz, compadre, dice Cumbia Que se haga la rueda Cumbia La cumbia de Fabiola Le dio permiso El sabor Y dice así Que se haga la rueda Cumbia de Fabiola Vamos a echarle especialmente a mi manito El famoso, o también a mi manito se fue El famoso de las chicas Vamos a bailar Sabroso Colombia Que se haga la rueda Pues a sus borrachos De la mente Cuantos, gotos, marietos, guapas Y Somoia Y Somoia No le muevas, no le muevas Sabor Dice A los ángeles Hasta los ángeles Suido Chimarey El suido Mises Vaya suele de la cia Suido romántico No la vida No la vida Sabor Y que todo mundo agarre pareja Cumbia La cumbia de Fabiola Sabor Sabor De la mente 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 Para mí Los cuellos negros Todos los cuellos negros La tia hailshengana Sabor ¡Migó Pérez Robert! ¡El hueso es mal! ¡Que se haga la huelga! ¡Que se haga la rueda, Robert! ¡Y porque de la coyotera! ¡Salíamos a barrio, llegamos! ¡Ponga, pensito, parmosa! ¡Ya lo reportamos! ¡Sabo, va, José Meyos! ¡Pingue, junio y milí! ¡Ponche, bros y marta! ¡Inapecas, bolsa! ¡Dos los dos de gozos! ¡Samanasaca, peches! ¡El famoso cuate! ¡Somal Alejandra! ¡La Peña Griselda! ¡Y Toni Pérez! ¡Cuántas de 37! ¡El chulo de pico, cabalos! ¡Ahora! ¡La cumbe de Pabriela! ¡Sabaza! ¡Sas de la rueda! ¡Bonito! ¡El famoso dirbe de Pena! ¡El champion! ¡Tocos traviesos! ¡El dedo del sabor! ¡Moten dedo del sabor! ¡El dedo del sabor, dije! ¡Que dije! ¡El dedo del sabor! ¡Dévenle a hacer así! ¡No, bache! ¡Sabor! ¡Echale, compadre! ¡Sí, mi compadre! ¡Sí, mene! ¡No chupan, no asiento! ¡Sí, mene! ¡Hola, Menece! ¡Y como papá pitufo! ¡Con otra cosa de corazón! ¡El famoso Rula! ¡Sí, señor! ¡Vente galleta! ¡Socantan en el Ema! ¡Vito Cristo de Dolcitos! ¡Dandoli encima! ¡Quién y nadie de mí! ¡Esta noche! ¡Sabor! ¡Para mi chica cumbia vela! ¡La cumbia de Fabiola! ¡Mi compañero Bocacito! ¡Bocacito que ve! ¡Y su patrona! ¡La cumbia de Fabiola! ¡Ano, ah! ¡Ano del Benao! ¡Ya me acordé! ¡Sabor! ¡Fuera de Fabiola! 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 ¡Los hijos de Hueso! ¡Los hijos de Hueso! ¡Hermosa la Ovia! ¡Cuál y duña el comitín! ¡Marellona! ¡Fuera de Fabiola! ¡Pero Ságueres Mayolasco! ¡Caude sonrisas! ¡En Chau Chau! ¡Sabor! ¡Jata! ¡Qué vino! ¡Qué vino! ¡Sá! 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 ¡Ahora! ¡No con su pequeña la Oli! ¡Su pequeña la Oli! ¡Esta fue nuestra ensalda! ¡Con la banda! ¡Sá! 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 ¡La cumbia de Fabiola! ¡Una cumbia de Cartagena de Indias! ¡Colombia para ustedes! ¡Vamos amigos míos! ¡Vamos a buen paso! ¡Vamos a buen paso! Queremos agradecer a mi compañero de Topo de Lempunzola A mi compañero de Ciudad Antillana A toda la banda que ha hecho posible este gran evento Participar con Javiercito, gracias A la gente de Ciudad Magia, que también Un gran reconocimiento de la banda antañera De la banda de los iniciadores Del movimiento sedero en toda la ciudad Sí señor, y más en este barrio Representativo del barrio Para el barrio, el Peñoncito Sí señor, Zapatacer Campeche Bueno vos amigos Hermosa Laurita La bella Marlencita Para mi compañero Uba Ahí está el famoso Ubaldo Para Marlencita La banda de Zapatacer Campeche Para todos los banderas del barrio Zapatacer Siempre apoyando Manhattan Hasta el cielo recordando Al más ambroso en un samurái Siempre con el jefe El famoso Coca Junior Loma de San Miguel, siempre Manhattan de corazón Sí señor Bueno pues amigos Bailamos una cumbia Que es un clásico Aquí en este barrio Y vamos a presentar La subvención De Quinetes en el cielo Una versión que tocó Miguel Bastantes años Y hoy queremos recordarla A la banda que está presente Esta noche Venga los Quinetes En el cielo Vamos a bailar Y esto tiene guitarra Tiene sabor Todo mundo A gran pareja Venga los Quinetes En el cielo Sí señor Sí señor Que suena el Miguelón Sabroso Sabroso Yep, 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 yep Ahora Suena camiseta Por favor ¡Saltad! 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 ¡Logarcito Bebé ¡Saltad! ¡Saltad! ¡Dujas de Vinales! ¡Ces putos de la Loma! ¡V głosuidos del sabor! Oye, ¿qué sabor? Negros, dalce, seca Chamacos, en ese Y rímenos a venir Gracias a la pelada El guachi El guachi ya está aquí Sabor Jaca Y dice Guitarra Dicen que no, que no Cero huepas, cero huepas Olo Sa, sa, sa Amigos míos, continuamos en este programa especial Para toda la banda que nos está acompañando Bueno, amigos, estamos contentos, estamos felices Con la banda que está con nosotros Será que estamos disfrutando este gran programa Porque estamos trabajando de la música Que realmente nos gusta, de la música Que realmente siempre queremos tocar Pero nunca nos deja Azúcar Solo Música Música Gracias.